Me vas a confiar una forma despedida, y la profesora, me vas a molestar en tu vida como nunca, y ahora necesito que me busques en tu secreto, escúchame. Tener hermanos, no hay que seguir hermanos. De bendición. La iglesia tiene que presumir. ¿Por qué yo siempre tengo que recordar hermanos? Que hablo de gato, y siempre digo, una mala mujer. ¿Por qué siempre tengo que tener una mala mujer en un momento? De mujer de identificación de bendición. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué? ¿A mí por qué? ¿Acaso quiero...? Una mala mujer fue su pastor contentísimo con ella. ¿Por qué? ¿Tienes que hay aquí? ¿Tienes que hay aquí? ¿Tienes que hay donde hay? ¿Tienes que hay aquí? ¿Tienes que hay aquí? ¿Tienes que hay aquí? ¿Tienes que hay aquí? ¿Tienes que hay aquí hermanos? ¿De acuerdo? ¿Ya me recuerda cuando me voy a leer? ¿Estien que hay un momento muy bien en el mundo de España? Y me vas a la cadena, 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 cadena... Y la gente viva, no? Entonces estaba abajo en el mes de los monto en Margarisús. En lazad en Margaris, no? Gracias. Noguínas en Marlos y aquí y... ¿Qué dijo? ¿Cheque? ¿Que fue? ¿Qué si yo me he pedido? porque se entiende que tiene que justificar ¡Amén! ¡Amén! Y no hemos quedado a explicar adicción nosotros que no queremos salir, ponernos los primeros para que nos vean que a veces tenemos que estar en el rincón y estando en el rincón Dios nos salga a media hora ¡Gloria! 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 ¡Hacía! ¡Gloria! 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 Yo también ¡Gloria! ¿Qué haces muy pronto? ¡Hace ocho días he estado saliendo del hospital! ¡عتku weren't as sun assists!! Y viene mi hijo que mi pastor, Jose Miguel mi pastor hoy, ¿lo conocen? Estaba con ustedes hermanos jóvenes, de gordo que hay mamá. Oye mi pastor de la obra que Dios me mandó a mí, estoy 8 años, tengo joven ahí en esa iglesia. Oye mi pastor él, y mi tía el otro día, papá no te encuentras. Que se va bien, se va bien, se va bien, se va bien. Y yo, deseando que me mandara, me estoy sujeto a mi hijo, deseando que me mandara a practicar. Ya estaba enfermo a un perpreciado, se va me mandara a practicar. Se va bien, se va bien, se va bien, se va bien, se va bien. Se va bien, se va bien, se va bien. Se va bien, se va bien, se va bien, se va bien. Ya no hay una reforma de tres o cuatro meses en la iglesia, porque tenemos un lugar de aquí, uno, doce metros. Ya vengan manos todos los días, estaba yo ahí conmigo como un esclavo, jabronando a la luz, cementando, poniendo baldosas, y decía yo al Señor, Señor, gracias, porque me permites trabajar en mi obra. ¡Amen! Hay veces que chillamos levantando las manos a veces que decimos no, pero no. Sentir a Dios de verdad. Sentir a Dios es cuando nos sientes la carne. Y cuando la carne parece que no la sientes y empiezas de un lado. Y cuando te falleces como le pasó a Daniel. Cuando vino la presencia de Dios que cayó al suelo y sintió ni la carne. Y podía levantarse porque se debilitó todas sus fuerzas. Ese sentir a Dios que en las manos es la presencia de Dios en el cristiano. ¡Amen! No somos cuatro vínculos, no somos hasta problemas. Sentir a Dios es cuando nos sentía. Sentir a Dios, queridos hermanos, te transforma de cambio en el cristiano. Cuando sale por esa muerte, está dispuesto a perdonar el bien que te ha volvido. Aquel que está admirado, aquel que está mantenido, aquel que está criticado. ¡Ese es la presencia de Dios que te transforma de la vida! ¡Ese es la presencia de Dios que te transforma de otra forma que te hace vivir verdaderamente una vida espiritual real! ¡Real! 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 Les voy a decir algo que... Si no, no puede entrar el mensaje, es un mensaje. ¡Es un mensaje! Escucha por abajo. Yo te quiero decir algo, algo tremendo. Escúchenme bien. Hermano Fidel. Hoy, los que se levantan, los misterios no le han hecho por ellos. Gente sabia y entendida. Hoy, que mis hermanos, hemos tejido Filadelfia en un conocimiento tremendo y por el caso del conocimiento lo estamos perdiendo. Perdónen, el conocimiento que es bueno, pero el conocimiento que nos aporta, nos aleja y nos divide, no es bueno. ¡Bravo! 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 ¡No es bueno, no es bueno, no es bueno! ¡Hoy hay cagada, venga! ¡Escuela, batería! ¡Histología! ¡Gajaja! ¡Venga! ¡Hajaja! ¡Hay plenca batería! ¡Ahora va a tener 12 materias los candidatos! ¡Doce materias! ¡Venga lecturas! ¡Venga escudo! y ahora estudiamos para revestir los unos con los otros que no nos ha llamado eso el Señor ¿para qué queremos aprender tantas materias para revestir entre nosotros? oye que dice hermanos muchos mensajes de estudio, de lectura de internet, de libros, ¿para qué? para ver quien predica mejor obvio el nombre del Señor pero quiero decirles algo muy importante que tenemos que saber solamente una materia dijo el Señor a sus principios una materia hermano Fidel no dijo aprender y la escuela y no le dijo para poder servirme a mí para poderme servir a mí y para poder servir en mi obra una materia fue esta aprender de mí aprender de mí hoy estamos aprendiendo de Caluna de Antonio del Moratín del Pichi del otro, de acá del negro ese que echan que echan los demonios con un flasco de agua de todo estamos aprendiendo de todo ¿verdad? y yo quiero decirte en esta tarde Jesús dijo aprenderte de mí aprenderte a mí ¿sabes que últimamente estamos aprendiendo de muchas materias de muchas teologías pero estamos perdiendo el tiempo porque no estamos aprendiendo de él aprender de él es perdonar y amar no tener contrarios ni enemigos dar su vida por su amigo aprender de él y aprender de mí soy manso ¿cómo, cómo, cómo? a ver, ¿qué ha dicho eso? que soy manso y humilde ¿cómo, hermano? que soy manso y humilde manso y de él y se dice ¿por qué no dame esa materia? ¿por qué no dame esa materia? falta esa materia de enseñar no tanto teología no tanto epistología no tanto libro la materia que Dios dio a su discípulo fue aprenderte de mí que soy manso y humilde porque si queréis servir a mí tiene que ser manso porque en la obra hay muchos buñalados muchas críticas y muchos latigazos si no sois manchos si vais a levantar no vais a levantar vais a salir vais a romper vais a destruir si criticas ya manso me pegas yo te perdono me criticas yo te perdono que bien me ponía la grava con la espalda yo te perdono manso y sin verdadera haciendo la voluntad de Dios haciendo la obra de Dios manso y humilde lo que en nombre del Señor los habéis creído hermanos que últimamente la humildad no se ve y si se ve se ve esta humildad como dije mucho tiempo y he dicho siempre es la humildad que bajamos el lomo y no damos la mano con fuerza la dejamos suave para que piense que somos humildes como yo Dios te bendiga hermano maldita que el Señor dijo aprenderte de mí que se oye el león de la tribu de Judá el león no el cordero soy el león no hace falta ir ahí sacando el cepa no hace falta ir ahí disimulando que soy manso porque la mansedumbre se lleva en el corazón manso y humilde de corazón de corazón gloria al nombre del Señor y esa materia es la que nos falta tener gloria a Dios por eso esta tarde me ha llegado no entro el mensaje creo que es así vamos a dejarlo aquí estar para la segunda vez que yo venga vamos a entrar en el mensaje vamos a entrar en la casa de Dios en el tabernáculo y vamos a entrar en el adrio y vamos a entrar en el lugar santo y vamos a entrar al lugar santísimo y vamos a ir buscando cada utensilio que nos encontremos en la casa de Dios porque dice la verdad lo que dice es algo tremendo que los cada utensilio será un giro de la santa de la unción y una vez que sea un giro todo lo que tocara el utensilio será santificado todo lo que tocara yo quiero tocar el arrago yo quiero tocar todo todo quiero tocar todo para santificarme todo el día de nuevo del Señor tierra a tus ojos mi alma te alaba mi alma te glorifica tú eres el rey de gloria tú eres el Cristo amado tu presencia está aquí tu gloria está aquí oh, y desalado el rey de todo el rey Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios que queremos hablar que queremos hablar que queremos hablar que en esta tarde tú eres el rey de gloria de los señores tú eres el Cristo amado oh, te amado oh, te beneficio tú estás aquí en esta tarde que queremos hablar que en este Espíritu Santo oh, y desalado Dios con el primer momento por favor me hago adiós un poquito de pie y hago adiós derrama de tu alma en el obvio de Cristo siento el desigre en esta tarde porque no quiero te atacar en el mundo de la unión que te va a tocar déjate llevar por el frío en esta tarde déjate que el Señor te coje déjate que el Señor te desigre en este Espíritu Santo hay que morir de Dios hay que morirá de Dios hay que morirá de Dios que vivimos por ti ser en la verdad lo que Dios quiere que seas oh, 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 oh aleluya tu suerte es aquí oh, 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 oh aleluya gloria de Dios te amo oh, 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 oh aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!